hola mis amores hoy yo ya jaira morales voy a estar haciéndole un tutorial e información sobre nuestra mascarilla detox una mascarilla que salió nueva en nuestra compañía en el cual desintoxica y nutre la piel y por aquí que ella y yo en sus minutos segundos de fama ella mostrando su embarazo y poder y comenzamos con la aplicación y le voy a hablar un poquito de nuestra mascarilla esta mascarilla te ayuda a encontrar el equilibrio contigo mismo y tu piel y al igual es un ritual relajante que desintoxica y nutre la piel para que se vea más radiante desde adentro contiene flores de nácar un símbolo de belleza iluminador y carbón microencapsulado que se activa con un suave masaje como ustedes están viendo para transformar la mascarilla en un estado de desintoxicación de la piel y más activo estoy haciéndolo en el área de la tizón donde siempre en esta área pues tengo la piel grasa y donde me salen muchos brotes estoy dándome en esta área masajes para activar este carbón microencapsulado y haga el efecto de detox en mi piel esta mascarilla se vea por alrededor de unos 10 a 15 minutos y luego la enjuagas con bastante agua tibia esta mascarilla es completamente orgánica y es a base de flor de flores y de plantas ok y contiene también jasmine sandbag para darle este relajamiento a la piel y suavizarla y te da una sensación relajante cuando la aplicas